Buenas tardes compañeros, hoy estamos aquí discutiendo el artículo 41, el tema es la reducción del 50% a los partidos políticos. Yo los invito hoy a reflexionar y no vernos el ombligo. Hoy tenemos que luchar y trabajar por cómo vemos a México hacia adelante. Hoy tenemos un país más polarizado, hoy tenemos grandes retos, tenemos retos en el tema de seguridad, tenemos grandes retos en cómo vamos a trabajar y cómo vamos a crecer en el tema económico, cuál es el posicionamiento que va a tener México en el mundo. Creo que no es la ruta el desmantelar las instituciones que hoy le han dado certeza a México para tener sus diferentes tomas de decisiones. Los partidos políticos son, como lo dice su nombre, una parte importante de la sociedad, el cual nos ha llevado primero a que en el 2000 pudiera haber una alternancia, en el 2006 a que hubiera una gran competencia entre dos partidos políticos y después en el 2012 que recuperara el PRI como partido hegemónico que duró más de 70 años. Después que se recuperara la izquierda mexicana y que en el 2018 se pudiera recuperar el poder y dar certeza ese mismo día y que los diferentes partidos políticos pudieran reconocer el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también en las alcaldías, pero también las diputaciones locales, pero también las gobernaturas, que no todo, como dicen algunos, arrasaron o no. México es un país plural, México es un país donde no podemos ser de manera tajante. Sí hay algunas partes inequitativas que hoy se pueden ver como los siervos de la nación, como los programas que el partido en el poder ha llevado de manera, de forma electoral. Todos los siervos de la nación se juntan una vez a la semana en todos los municipios y distritos de este país para operar, a veces en contra de sus propias dirigencias estatales o municipales, a favor o en contra de sus propios diputados locales, federales o presidentes municipales. El darle certeza y el darle equidad, eso nos garantizará poder trabajar hacia el futuro. Hoy el presidente, y como me antecedió el partido Verde, fue un fenómeno electoral. Tardaremos algunos años más para que haya otro fenómeno de este tipo. Y lo que nosotros, la responsabilidad que hoy nos da el poder estar aquí, es que pensemos muy bien qué es lo que nosotros queremos hacia el futuro. Queremos a los jóvenes participando, queremos a las mujeres. Hoy estamos aquí en la legislatura donde más mujeres han participado y lo han hecho así por la posibilidad de la construcción en los diferentes partidos que las han propuesto, las han capacitado, porque también depende de los partidos políticos y esos institutos que ayudan a la capacitación para que aquí podamos trabajar mejor los temas, con mayor especialidad. Y entonces, ¿quién lo hará? Tenemos que trabajar en una reforma de mayor calado y no sólo con algunos contentillos populares. Yo los invito a que pensemos en ese sistema plural y participativo que necesita México. Y si quieren ahorrar, pues en realidad dos mil millones de pesos en un presupuesto de 6.1 billones, no es la partida correcta. Habrá otras partidas que tendrán subejercicios que podrán aportar más si es lo que quieren. Veamos y pensemos, no perdamos lo más por lo menos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias por ver el video.